Se cree que los niños, niñas y adolescentes no tienen el criterio formado para participar en las discusiones que nos atañen a todas y todos como sociedad. Profundo error. Todas y todos tenemos algo que aportar desde nuestros espacios etarios y culturales. Para eso, es necesario construir los espacios adecuados como metodologías de cabildos y asambleas o incluso parlamentos juveniles. Esto será fundamental para asegurar la voz y la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el próximo proceso constituyente. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana del curso. La hemos llamado Promoviendo la participación de la niñez en el proceso constituyente.